Este programa llega a ustedes gracias a Cano Health, Edna Medicare Solutions. Aquí estoy yo llena de preguntas con este tema fascinante que yo sé que muchos de ustedes creen totalmente y otros son muy escépticos, que es la existencia de no vamos a decir de extraterrestres, ¿verdad? Si continúo conversando con el Dr. Hernández, sino de... Inteligencia no humana. Inteligencia no humana que se manifiesta de diferentes formas. Exacto. Y usted me estaba dando durante la pausa historias de muchas personas que a su alrededor, que usted conoce, le ha pasado y han tenido esos encuentros, otros que aún así delante no lo han creído y usted le ha dicho, mira, este señor no te cree, así que haz algo mejor que eso. Y han venido con otra cosa y finalmente le han creído. Todas esas experiencias... Ah, yo le preguntaba, pero bueno, ¿por qué nadie saca un celular y filma ese momento? ¿Por qué? Bueno, en todas las ocasiones que yo he llamado a un OVNI y la gente que yo conozco, en todo el mundo tiene celular, pero ellos te controlan tu mente y no te dejan. Es difícil para la persona entender, ¿ok? Pero esto es una inteligencia que imagínate, Rey Hernández está afuera en el patio o mi esposa, llaman una nave y en 15 minutos se aparecen, ¿ok? Esto no es un ser que viene de Marte o de Vines o de otro planeta que están 10.000 años más avanzados que nosotros, no. Esto es como la mente de Dios, ¿ok? Ellos saben todo de tu vida, saben lo que va a pasar, saben del futuro, pero estoy brincando un poquito. Si tú quieres, podemos hablar del estudio que nos pusimos. Entonces, hábleme de ese estudio. ¿Y qué es lo que ya hasta ahora has revelado? El doctor Edgar Mitchell, que fue el número 6 que pisó en la luna, él empezó un instituto en California, que ahora es el instituto más conocido mundial que estudia, abajo de la ciencia, lo que se llama ESP, ¿ok? Que es la cosa psíquica, ¿ok? Entonces, del profesor de astrofísica también nos reunimos con varios profesores y todos tenían interés en este tema. Entonces, nosotros hicimos un estudio que demoró 5 años y es para investigar por la primera vez las personas que han visto ovnis y han tenido experiencias paranormales, ¿ok? Y han visto seres o comunicaciones con seres no inteligentes. Y al fin nosotros publicamos un libro de 820 páginas, que en inglés se llama Beyond UFOs, Más Allá de los Omnis. Y si la gente quiere, yo le puedo enviar varios capítulos en inglés y en español, también de ese libro, lo que tiene que ser enviarme un correo electrónico y si lo pueden poner abajo de la conversación, el correo electrónico mío, yo se lo envío gratis, ¿ok? Y si no, llamen a nuestro teléfono, esta información la van a tener las muchachas ahí en los teléfonos de producción, 305-396-1454, si quieren recibir este correo con los resultados de esta encuesta. Para decir a todo el mundo, 4,350 personas hicieron esta encuesta en inglés, de más de 125 países. También lo hicimos en español y recibimos más que 1,200 personas en una encuesta en español. Y esto eran 660 preguntas. Ok, y las preguntas eran precisamente para saber cuántas personas han tenido esos encuentros y los detalles. Los detalles. Y que nosotros descubrimos es, primero, 37% de la gente tiene un susto horrible, que esto son cosas negativas, son diablos y cosas así. Pero estas mismas personas con los años tienen mucha más experiencia. Y al fin, cuando están haciendo esta encuesta, lo ven casi como ángeles, ¿entiendes? Súper positivo. Claro. Eso es número uno. Número dos, estas experiencias son principalmente paranormales, no físicos. Ellos ven un ser físico, ¿entiendes? Ellos ven una nave que ellos piensan que es físico. Pero no la puedes tocar. No, no, no. Nunca. Casi nunca se baja. El amigo mío que yo te dije, sí estaba ahí enfrente de él una vez. Porque me es complicado entender esto de que no es físico, pero está delante de ti. Imagínate, tu madre se muere y dos días tú ves tu madre enfrente de ti. La gente lo habla hablando de fantasmas o espíritus. Aquí en Miami hay miles de gente que han visto eso, que han tenido esa experiencia, pero no hablan de eso. Pero montones de gente lo han tenido. Piensa en el alma de tu madre. ¿Ella es física o no es física? Ella es la combinación de los dos. Porque tus ojos la ven bien físicamente. Pero sabe que tu madre está enterrada. Así son estas experiencias de ovnis. Es algo que tiene que ver con multidimensiones. Y déjenme hablar un poquito de eso un poco. Nosotros tenemos nuestra organización, Cuatros. Ustedes hicieron una organización. Hicimos una organización. Como una fundación. Primero una fundación y ahora es una organización que se llama Consciousness and Contact Research Institute. Instituto de Conciencia y Contactos. Y tienen más que 25 doctorados y 5 profesores de medicina, de la escuela de medicina. Y todos escribieron artículos para nuestro próximo libro, que va a tener cuatro libros, cuatro temas. Dos de esos libros van a ser teoréticos. Y los otros dos, eso va a ser volumen 1 y 2. Y volumen 3 y 4 son capítulos de personas que han tenido contacto. Los detalles de su experiencia. Y 5 de esas personas son doctores médicos. Entonces, eso empezó en Stanford, que es una de las instituciones más famosas en los Estados Unidos. Igual como Harvard, vamos a decir. Y ellos empezaron, con varios profesores, a hacer estudios psíquicos. Y el primer ejemplo era un submarino que estaba enterrado en una montaña que iba al mar, que lo estaban construyendo. Entonces, cogieron un grupo de gente que ya estaba entrenado en eso. Y ellos hicieron dibujos del submarino, exactamente como el espía que tenían ahí lo habló. Entonces, por eso dijeron, esto es verdad. Y le dieron 20 millones de dólares a continuar. Este coronel, que se llama Dr. John Alexander, era el director de eso. Él es miembro de nuestro grupo. También hay un señor bien conocido en ufología, Luis Elizondo, cubano. Él fue que empezó todas estas cosas del avión que estaba enseñando en la tele, que todo el mundo está hablando ahora. Él fue que lo sacó. Sí, de los que vieron los pilotos. Sí, los pilotos. Esos son los desclasificados que el Pentágono desclasificó. Y que ahora está intentando que el Congreso de los Estados Unidos... Eso se llama... Lo confirme, diga, sí, son ovnis. Salió una foto del escritorio de él. Y era él en ese escritorio. Y yo sumé en uno de los libros, y era el libro nuestro, que tenía enfrente de él, del escritorio del Beyond UFOs, más allá de los ovnis. Entonces, él sabe de lo que está pasando, ¿entiendes? Como lo tiene ahí mismito enfrente de él. El coronel, que estaba parte de todo esto, ¿ok? Él me ha dicho un montón de cuentos. ¿Pero por qué no lo quieren aceptar? ¿Por qué no lo quieren aceptar? ¿Por qué piensan que a la humanidad le van a dar pánico? Imagínate ahora, ¿qué es lo que va a pasar a las instituciones religiosas? Si tú hablas que estos seres vienen aquí con poderes de ángeles, ¿ok? Poderes de ángeles. ¿Ok? Empata con Dios. Yo tengo un señor que era en la iglesia de mi hija, un diácono. Bueno, pero tiene similitudes, porque aquí, por ejemplo, ¿qué dice la iglesia? Que tú no te mueres totalmente, tu alma pasa también, de alguna manera, a otra dimensión. Pero nosotros tenemos un señor que se llama El Oso, nicaragüense, que se cayó limpiando el techo de él. Tuvo una experiencia cercana a la muerte. Él vio su cuerpo afuera, fue al cielo y vio, tú sabes, familiares muertos, ¿ok? Fue al diácono y creo que le dije al diácono, shhh, cállate, la iglesia no cree en eso. Un señor que es un diácono de la misma iglesia, me dijo que él sale de su cuerpo, ¿ok? Y, principalmente, se queda en la casa o en el ambiente, pero tiene miedo que no va a regresar su cuerpo, ¿ok? ¿Hasta dónde quieren llegar ustedes con esos estudios? ¿Qué quieren demostrar y a quién? La primera cosa, tenemos dos tesis. El primer tema y tesis es que la conciencia es fundamental, no es nuestra realidad. Número dos, todas estas cosas paranomales se deben estudiar como un fenómeno, no son cosas separadas. ¿Por qué? Por la conciencia, porque nosotros no vivimos en una realidad de tres dimensiones, vivimos en múltiples dimensiones. Entonces, es algo súper complicado para el público entender, pero lo que tú tienes que entender es que la mayoría, la gente que tiene doctorados en física, todos dicen, rey, si tú te gradúas ahora con un doctorado en física, tú vas a creer en múltiples dimensiones, porque eso es lo que nosotros estamos estudiando. Pero la persona en la calle, ni saben esas cosas. Pero los Einstein del mundo, sí saben de esas cosas. El libro, perfecto. Entonces, pero este libro es el que está por venir. Y este otro del que estábamos hablando, que las personas que quieran pueden tener acceso a él, no está todavía. Sí, el otro, el primero que se publicó en 2018, se llama Más Allá de los Omnis, que en inglés es Beyond UFOs. Ese está en Amazon. Y el próximo libro, que se llama La Gran Realidad, va a salir ahora en un mes. Pero escríbeme un correo electrónico y yo le envío gratis capítulos de esos libros en inglés y en español. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si quiere obtener esta copia, vamos a decir, de este libro, yo quiero una también. Llámenos a nuestro teléfono de producción y deje su correo electrónico y se lo vamos pasando al doctor Hernández. Así. Perfecto. Lo hacemos así. Perfecto. Llame al 305-396-1454 y si quiere obtener una copia de este libro que se publicó en 2018, pero lo va a recibir gratis, que aquí cortesía de nuestro amigo el doctor Hernández, pues llámenos y deje su correo electrónico allí con Jordi y con Nirma y le vamos a hacer llegar esa copia. Bueno, lo va a hacer Rey Hernández. Ha sido bien interesante esta conversación. Yo quiero también una copia. Le voy a mandar mi email porque en esta vida hay que saber de todo. Gracias. Bien interesante. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Gracias. Nos vemos nosotros enseguidita.